Yo voy a ser candidato a presidente, porque creo que se puede ofrecer esa alternativa que necesita la Argentina. La Argentina necesita una mirada que sea desde la gente y no desde el poder, que en definitiva plantee un país posible. Lamentablemente el fracaso de este gobierno de Macri y la construcción de alternativa a este gobierno del kirchnerismo es un verdadero drama que nos lleva a una crisis mucho peor a la que estamos viviendo. La Argentina necesita un cambio en serio, un cambio de verdad, no como lo que se hizo ahora. Si queremos hacer un poco mejor lo que venimos haciendo, vamos a fracasar. Entonces, si nosotros no salimos de esta grieta, la crisis se va a profundizar y va a ser mucho más grave aún. Entonces, el desafío es plantear algo superador a este presente que ha decepcionado y al pasado, al cual la mayoría no quiere volver. Yo gobierno esta provincia de Salta hace unos años. Hemos hecho un trabajo enorme y nos damos cuenta que si no hacemos un cambio de raíz, un cambio de sistema, esto no es sustentable. Sinceramente creo que nuestro sistema político está agotado. Hay que ir a una reforma profunda, estructural. Creo que hay que salir de este hiperpersonalismo que está lastimando la institucionalidad argentina. Hay que ir a un gobierno de unión nacional. Ese gobierno de unión nacional requiere modificar herramientas del funcionamiento del sistema. Creo que hay que ir a un gobierno semiparlamentario para obligar a todas las fuerzas políticas a políticas de Estado. Generar participación ciudadana con un consejo económico o social. Esas ideas me llevaron a decir, hay que impulsarlo y por eso quiero ser candidato. Me preparé toda la vida para hacerlo. Es una decisión que involucra de lleno a tu familia, por eso con Isabel claramente su apoyo es vital para esto, porque vos embarcás a toda una familia, no es una decisión personal. Y la situación que vive la Argentina hoy frente a la falta de resultados es de una insatisfacción permanente que te lleva a un nivel de exposición y de demanda muchas veces perjudicial para tu tranquilidad, para tu vida, para lo que sea. Pero aquellos que tenemos vocación, yo tengo profunda vocación de trabajo en el sector público. Si nosotros no generamos esto, para mí, sinceramente, no tiene sentido el sistema como está. Esencialmente lo que debemos de garantizar es no solo hablarle a la gente, sino hablar desde la gente. Salir de la lógica de las construcciones políticas estructuradas hiperpartidocráticamente, trabajando con la lógica del poder como única forma de organización. Esa cosa como obsesiva que tenemos de ver a ver cuántos dirigentes tiene uno, cuánto tiene el otro. Hay que ir a la gente. Me parece que hay que leer que la sociedad argentina, igual que está pasando en todo el mundo, le ha dicho basta al viejo sistema político.